Bienvenidos a mi canal Buenos días, buenas tardes y buenas noches como siempre digo para cuando me estéis viendo ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche Bienvenidos a mi canal Las Cosas de Iri Yo soy Iri o Irene como prefiráis y os dejo por aquí mi otro canal de fotografía, diseño, marketing, música y todo esto por si queréis pasaros Bien, como, bueno, antes de nada que siempre se me olvida un saludo a toda la gente nueva que os estáis uniendo a los que ya estabais, gracias por seguir aquí y si eres nuevo por aquí y te gusta lo que ves y demás y has inspeccionado un poco el canal pues ya sabes, botón que está por aquí abajo botón de suscribirse, campanita para recibir notificaciones y todo esto que se dice en YouTube ya sabéis Bien, como habéis visto en el título me han nominado a otro tag es el tag me veréis mirar para allá porque lo tengo allí apuntado el tag 100 preguntas en 5 minutos bien, me ha nominado mi amiga Mar del canal Hablemos No Estás Sola que os dejaré o bien por aquí o bien en la cajita de información un enlace directo a su canal tiene un canal muy guay por si queréis pasaros y echarle un ojo bien, Mar hizo este tag con la ayuda de su marido que le leyó las preguntas y ella iba contestando yo tengo la mala pata de que no tengo a nadie que me lea las preguntas a ver, sí, tengo a mi chico tengo a mis amigos pero resulta que los que me pueden ayudar o tienen problemas de dislexia que para leer rápido es terrible entonces claro, 100 preguntas en 5 minutos no me las van a leer bien ni de coña y aparte pues eso o no he podido quedar o no sé mil historias vamos, que le he dado mil vueltas a cómo hacer este vídeo a cómo hacer las preguntas y responderlas para que me dé tiempo en 5 minutos porque en teoría hay que conseguirlo en 5 minutos y la única forma que he encontrado es leyendo yo misma las preguntas y respondiéndolas entonces lo que voy a hacer es poner el cronómetro en la tablet de los 5 minutos no creo que pueda ponerlo por aquí por la pantalla porque con la tablet no puedo grabar pantalla no funciona pero bueno, sí que seguramente que se escuchará el pitidito cuando pite conforme se han cumplido los 5 minutos y en el móvil miraré las preguntas las iré leyendo e iré contestando posiblemente me vais a ver todo el vídeo mirando para abajo porque claro, tengo que leer las preguntas y contestar a la vez y hacerlo todo en 5 minutos entonces tendré que mirar para abajo no podré miraros a la cara a la cara al objetivo o donde tenga que mirar así que nada voy a preparar el cronómetro lo primero vale el alarma bueno el cronómetro está ahí 5 minutos cogeré este de abajo que son 5 minutos sonará un gallo cuando terminen los 5 minutos y espero que me dé tiempo y no me estrese tanto como con el reto de maquillarte de 5 minutos que un poco más y me da un infartito así que pues nada vamos al lío no me enrollo más vamos ya sabéis iré leyendo las preguntas y contestando lo más rápido que pueda a lo que salga no os prometo nada como siempre el objetivo está desenfocando no puedo hacer nada lo siento he tenido que parar un momento y quitarme el pintalabios porque me estaba molestando para o sea ya me estaba estresando porque como tengo que leer rápido y hablar rápido para que me dé tiempo 5 minutos pues me he estresado y me molestaba el pintalabios y me lo tenía que quitar así que ahora sí ahora sí que empiezo respiremos Mar va por ti espero que que me dé tiempo y que lo consigan 5 minutos por cierto tendría que nominar a alguien más bueno al final lo digo vamos al lío le voy a dar al al cronómetro que ya me pongo nerviosa y vamos a ello regresarías con alguien que te ha sido infiel sí sigues a la razón o al corazón a la razón amiga de tus ex no has escrito poemas de amor sí enamorada a primera vista no 6 te han metido entre rejas no 7 alguna vez escupiste mientras reías sí 8 te has enamorado del novio de una amiga no 9 le permites a un extraño que te plante un beso no 10 vivirías en algún lugar sin tu familia sí 11 has dado mala fama a algún amigo o amiga no 12 que harías que harías con un millón que harías con un millón de euros ayudar a todo el mundo y invertir invertir mucho 13 suele formarse la gente una idea equivocada de ti sí 14 te irías a colonizar Marte no 15 vergüenza más grande que has pasado caerme en medio de la calle equivocarme en la radio al principio no sé cosas de estas 16 has perdido a alguien cercano sí 17 define el odio en tres colores amarillo, rosa y naranja 18 ¿alguna vez te has ido a trabajar de empalme? sí 19 ¿alguna vez te han besado bajo la lluvia? no 20 ¿lo que mejor te sale en la cocina? en la paella 21 ¿has hecho torples alguna vez? sí 22 ¿tocas algún instrumento? sí la flauta y un poco la guitarra 23 ¿experiencia ovni? sí 24 ¿estamos solos en el universo? yo diría que no 25 ¿película favorita? El cuerpo el cuerpo no el cuervo 26 ¿canción favorita? Join Me Dead The Him 27 ¿actor favorito? Bruce Willis 26 ¿peor defecto de carácter? mi impulsividad a veces mi mala leche 29 ¿qué es lo que más te gusta de tu físico? los ojos 30 ¿qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo? la barriga 31 ¿te consideras religiosa? no 32 ¿cuál es la peor enfermedad que has tenido? una bronquitis crónica y la hipertensión 33 ¿odias a alguien? no 34 ¿cuálidad más importante en una persona? la lealtad y la honestidad 35 ¿peor defecto de alguien? la hipocresía 36 ¿qué es lo que más te gusta de este planeta? la naturaleza 37 ¿tienes una cicatriz en especie que te recuerde algo? sí 38 ¿te gusta el picante? sí 39 ¿qué te enamoró de tu pareja? en su día todo 40 ¿época del año preferida? invierno o otoño 41 41 ¿cuántos idiomas hablas? 3 42 ¿cantante favorito? Leo Jiménez o Villevalo 43 ¿cuántos años tienes? 36 ¿sabes nadar? sí ¿tienes recuerdo de tus abuelos? ¿cuál? pues yo que sé en el campo recogé patatas con mi abuela arrodillada o cuando me regalaron las cosas de la comunión cosas estas 46 ¿crees que hay vida después de la muerte? no 47 ¿tienes miedo a la muerte? no 48 ¿has hecho alguna locura por amor? sí alguna 49 ¿a qué país te gustaría viajar? Noruega 50 ¿teo café? té 51 ¿piensas tener más hijos? no ni tengo ni quiero 52 ¿dejarías youtube? no 53 ¿por qué? pues porque lo hago cuando quiero y es mi hobby 54 ¿mejor recuerdo hasta el momento? cualquiera en los que he visto subir a un amigo a un escenario 55 ¿soño más extraño que has tenido? todos son extraños 56 si pudieras jugar con el tiempo irías al pasado o al futuro? al pasado 57 ¿tomas bebidas energéticas? no ¿sientes que ya lograste todo en la vida? no 59 ¿alguna vez te han traicionado? sí 60 ¿tienes algún sueño por cumplir? no 61 ¿qué le dirías a tu yo del pasado? que todo tiene solución 62 ¿cómo conociste a tu pareja? por un chat 63 ¿cómo describes tu personalidad? no sé honesta, leal y con muchos principios que sigo 64 ¿qué te gustaría que te regalasen para tu cumple? cualquier cosa que sea mía o sea, que les haya recordado a mí 65 ¿tienes hermanos o hermanas? sí ¿qué cambiarías en el mundo? la maldad del hombre ¿tu mayor sueño en la vida? no tengo un mayor sueño tengo muchos pequeños si tuvieras que elegir un lugar para vivir para siempre o playa o montaña montaña ¿tienes algún tatuaje? sí, tengo siete me parece comida favorita canelones tortilla de patatas 5 cosas que llevarte a una isla desierta mi móvil una batería eterna a mi pareja algún amigo y... no sé un libro ¿cómo te ves en el futuro? no lo pienso no me rayo por eso ¿deporte favorito? no tengo deporte favorito ¿aficiones que tienes? pues la fotografía el gimnasio salir con mis amigos el cine ¿tienes ganas de conducir? sí ¿te gusta conducir? sí ¿en el amor has sido fiel siempre? sí yo diría que sí o no bueno es que hace muchos años sí yo creo que sí ¿te has emborrachado alguna vez? sí ¿colores de la bandera de México? me vais a perdurar pero no me acuerdo ¿estatura? 1,70 si tuvieras un libro con el final de tu vida ¿lo leerías? no ¿es rencoroso? sí ¿sándwich perfecto para ti? jamón queso y chorizo ¿comer o dormir? dormir asignatura que más odiabas matemáticas ¿cuánto tiempo? pues nada no lo he logrado pero normal teniéndolas le doy vale que sí ya bueno quedan 30 segundos 13 segundos no para ya ya se cayó porque no lo he logrado me he quedado en la de asignatura que más odiabas que es la 85 lo siento Mar no lo he conseguido pero es que claro teniendo que leer responder no sé creo que es muy complicado alguna creo que he contestado alguna tontada pero bueno lo voy a dejar tal cual porque quiero que que quede lo más natural posible y si queréis voy a contestar el resto este vídeo va a tener más cortes que un toto pero es que me he quedado sin batería ahora que iba a leeros las preguntas que me han quedado en el tintero pues me he quedado sin batería a ver 85 me he quedado la 85 asignatura que más odiabas bueno la 86 sería ¿cuánto tiempo dedicas a las redes sociales? muchísimo porque además trabajo en marketing con empresas así que dedico mucho tiempo a las redes sociales no solo las mías sino de otros 87 ¿te operarías algo? sí posiblemente la barriga no sé me quitaría la barriga o vamos tampoco es algo que me obsesione 88 ¿te gusta leer? sí me gusta leer 89 ¿en qué te consideras experta? en nada no me considero experta en nada yo creo que hoy en día nadie es experto en nada y estamos en un continuo aprendizaje incluso en mi profesión que realmente es la fotografía sigo aprendiendo mucho a día de hoy 90 ¿te cambiarías el color del pelo? sí y no o sea sí lo haría pero como sé que me lo tengo que estropear mucho de colorar y demás paso me quedo con mi color negro carne o pescado carne ¿te gustaría aprender algún idioma nuevo? sí me encantaría aprender todos lo que pasa que soy muy vaga para aprender idiomas y además no se me dan bien ¿eres celosa? no no soy celosa antiguamente sí lo era muchísimo ahora ya no no lo soy evolucionado DJ evolucionado diría los pokémons y esta gente ¿repetiste curso? no no repetí nunca ningún curso ¿con qué mano escribes? con la derecha ¿tacones o zapatillas? zapatillas siempre mayor miedo o fobia pues tengo un miedo muy absurdo que es el miedo miedo no a morir sino a estar dentro de un edificio y que el edificio se caiga es un absurdo muy grande pero tengo muchas pesadillas con ello y lo tengo vaso medio lleno o medio vacío medio lleno personaje favorito de disney maléfica me gusta mucho 100 que es la última ¿perdonarías una infidelidad? pues tengo que decir que sí porque si a la primera pregunta he respondido que si regresaría con alguien que te ha sido infiel ahora no puedo ser hipócrita porque entonces me estaría odiando a mí misma así que sí perdonaría una infidelidad siempre y cuando también habría que ver el contexto etcétera etcétera no voy a nominar a nadie si alguien quiere hacerlo que me lo deje en comentarios y yo os mando las preguntas por mail o de alguna forma para que hagáis el tag así que eso que lo haga quien quiera y demás espero que os haya gustado hay muchas preguntas que ya contesté en el tag de 40 preguntas sobre mí pero bueno como el tag era así entero 100 preguntas con lo que habéis oído pues ya está tal cual que no tengo nada más que decir que espero que os haya gustado y que como siempre os digo que nos vemos en un próximo vídeo besitos para todos y para todas y hasta la próxima que nos vemos en un próximo vídeo